te voy a traer directo a una pregunta fija que es pasaste por forja varias veces pero esta vez te toca ser a vos el protagonista arriba del main como se siente eso como te mueve por dentro bueno este como todo creo que todas las veces que decís vos que me tocó estar en forja siempre viste nos quedamos ahí observando todo con mucha ilusión de que algún día llegue el día para mí viste de poder ser yo quien llene ese lugar y que la gente venga a escuchar ahí así que bueno después de tanto trabajo de tanto soñarlo se dio a la posibilidad y bueno eso también viene también con mucha responsabilidad con muchas ganas de que todo salga bien que la gente la pase lindo que nos cuidemos entre todos que vengamos entre todos a hacer una gran una gran fiesta una gran noche que que también es algo que la gente venía pidiendo mucho viste de varias presentaciones que vengo teniendo acá en córdoba la gente decía para cuando forja para cuando forja bueno entonces llegó el momento así que creo que entre todos tenemos que cuidar y ojalá sea el primero de muchos viste pero la verdad que me preparo con mucha ilusión con muchas ganas de que salga todo bien y me tomo tranquilo igual me tomo tranquilo justamente porque nada quiero estar a la altura y me estoy preparando muchísimo para que la música también hable por mí digamos y la última vez que hablamos fue en el en el warm-up de Taylor Fast ¿te acuerdas? sí ¿cómo es cómo fue el apoyo que tuvieron los chicos de BNP durante todo este tiempo para vos? bueno los chicos siempre en todo Iván Pi, Ricky, Fede, Benzo todos los chicos de BNP todo su team somos muy cercanos viste y siempre estuvieron muy muy cerca de mi carrera muy cerca de mi evolución y también entendiendo cómo iba creciendo yo también viste entonces ellos fueron poniendo objetivos como también fue por ejemplo ir a Palacio de Zina que hicimos dos y bueno eso estaba preparando la antesala de lo que iba a ser llegar a un día al forja así que ellos la verdad que el timing lo tienen perfecto saben y como además somos amigos y demás tenemos muy mucha cercanía y entienden también cómo fue evolucionando mi carrera y la verdad que estoy muy agradecido de ellos que hayan apostado a mí y darme el espacio justamente para para que yo lo pueda lograr también preguntarte por un momento en tu carrera que es el Future Memory ¿cómo fue esa experiencia con todo el grupo que estuvo ahí adentro? Paula, Hernán, Soundexide ¿cómo fue el augurar ese show? bueno obviamente fue un desafío para todos porque la verdad que era un show atípico digamos no con cosas nuevas a las que todavía no estábamos acostumbrados viste una de las cosas por ahí era nosotros generalmente cuando tocamos una pista, pistas viste son horizontales y vos tenés por más que haya gran cantidad de gente se ve todo así en cambio cuando estabas en el escenario veías el público para arriba viste y eso la verdad que intimía un montón pero el proceso fue hermoso la verdad que tanto Hernán como Soundexal todo su equipo de equipo Hernán nos acobijaron nos fueron transmitiendo tranquilidad para que podamos disfrutarlo todo viste y la verdad que estuvo hermoso de repente yo me encontré en ese escenario que es no sea tan legendario viste y haciendo como te decía algo que que no es en realidad yo soy DJ y tocando el hand drum una experiencia loca también viste así que bueno la disfrutamos aprendimos y es algo que no no me lo había olvidado nunca te voy a traer para el lado maradoniano y preguntarte porque ya ya pasó un año más o menos estamos en esa en esa fecha el set en la bodega de dios ahí en nápoles hay dos cosas que quiero rescatarte una preguntarte de vuelta cómo te sentiste y otra si pudiste recuperar la foto con las señoras no la foto con la ciudad no pude recuperar obviamente que fue me hice encantado porque la verdad que fue muy divertido ese momento y la verdad que fue algo que el disfrute vino después viste una vez que ya lo hicimos porque previamente fue un estrés total a tener que conseguir un rental en nápoles que no sé que no de los equipos para tocar dos cámaras más que vinieron a trabajar también bueno estábamos con el goza que con él craneamos un poco todo pero fue intenso fue estresante porque además de tener que plantar todo eso en un lugar es que vive gente ahí viste y nosotros de repente tenía tuvimos que entender que habíamos que hacíamos que hacerlo con el sonido súper bajo también mi idea fue que que sea orgánico que la gente pueda ir a visitar el lugar no invadir el lugar y que todos puedan ir a visitar el mural de diego y también cuando fuimos a hacer relevo un día antes nos dimos cuenta que nosotros queríamos ser a las 4 de la tarde de las 4 de la tarde iba a ser un mundo de gente no se iba a poder entonces tuvimos que ir a las 9 de la mañana a grabarlo porque dentro de todo en un horario que no había tanta gente y así todo empezó a llegar un montón de gente entonces fue un desafío constante la verdad pero la verdad que había mucho corazón muchas ganas de realizarlo y salió todo árbol como te digo yo creo terminé de tocar jamás no soy un dj que se ponga nervioso cuando tenga que tocar pero la verdad que sí estaba muy nervioso y no había la hora que termine porque corríamos riesgo que si por ahí molestamos el volumen estaba muy muy bajito pero si molestamos con el volumen se venía por ahí la policía se terminaba todo así que bueno nada fue intenso pero lindo muy lindo hablemos de fútbol de este lo enmarcamos en fútbol la escaloneta tiene el tema de las cartas si yo veo que la pierna boten está toda una carta de tarot en tarot el loco el loco si significa para vos y para mí el loco es el que se tira el vacío viste que va para adelante un soñador el que le gustan los desafíos y creo que me representan eso yo soy una persona que está todo el tiempo soñando algo más todo el tiempo constantemente no me quedo al viento incluso las chicas donde hoy me jodían y me decía y siempre voy a algo más y bueno sigue así creo que es algo que me representa de locura pero en igual sentido en el malo porque no pero la carta lo que representa es eso es ir para adelante viste que a veces que uno piensa tanto las cosas no avanza bueno el loco no piensa va para adelante y me han pasado muchas cosas en mi vida que justamente estoy para adelante mi tuición y me gana ir para adelante cumplir mis sueños todo me reflejan viste con en con lo que significa la carta también ¿Te gustaría volver a la cumbrecita volver a hacer un set como el que hiciste con los chicos de de bond mira la realidad que creo que eso es algo especial que ya se hizo también tuvo mucho mucho sentimiento porque fue en plena pandemia donde no había nada y poder acercarle a la gente que estaba en su casa ese set tan lindo que la gente es el día de hoy que siguen llegando mensajes ya estamos camino en los dos millones de reproducciones creo que se puede repetir viste ese especial ya pasó ahí quizás en otro lugar no pero bueno esto eso fue como una bendición la verdad porque podés salir a poner música aunque sea un ratito en la situación que estábamos y respirar un poco a la cumbrecita que yo siempre digo que para mí es mi lugar en el mundo tiene mucho sentimiento incluso en estos días pienso ir a visitarla porque después de que hice ese set volví tres o cuatro veces y siempre me gusta ir agradecer estar en la cascada acordarme de todo lo que vivimos que fue también otro desafío gigante así que yo me conformo con ir a visitarla excelente bueno la última qué mensaje le podemos dar a la gente que va a ir esta noche este a disfrutar de de tu set y de tu show este las expectativas para esta noche bueno lo que le puedo hacer a la gente primero que todo muchas gracias gracias por confiar en mí por confiar en mi música por todos los kilómetros que hacen para venir a escucharme la verdad que para mí eso es una bendición hay veces que no caigo y guau todo lo que estamos generando y bueno primero agradecimiento después que que vengan a pasarla bien que la verdad que este lado nosotros estamos haciendo un trabajo enorme los chicos en el pé también para que salga todo lindo ofrecerles un show distinto los chicos que están en el visual en las luces todo el diseño del stage todo lo que hicimos es justamente algo de nosotros para para nuestro público se lo merece y que vengan que se cuiden que estén juntos con sus amigos que la pasen bien que que nada que entiendan que esto lleva mucho tiempo realizarlo y que los necesitamos necesitamos a ellos para que que vengan con esa energía con esa felicidad que tiene mi público que es algo alucinante y que la vamos a pasar bomba y que nada que yo de mi lado me preparé también obviamente lo vengo imaginando de que sé de momento que dijimos vamos a ser por acá así que con la música estuve ahí también dándole con todo tengo toda música nueva el cierre es algo que creo que va a quedar marcado en la historia de de forja también así que bueno esperarlos con mucha ilusión con muchas ganas de verlos a todos y nada contento y gracias un análisis para vos de la escena del progres y house y cómo te llega a vos el el género porque bueno sabemos que hay una relación no obviamente para mí el progres y house es el corazón en mi corazón o sea en lo que sé hacer aprendí a tocar el progres y house es muy chiquito he pasado por todas las variantes del progres y los momentos en los momentos difíciles cuando nosotros arrancamos eran momentos difíciles para poner progres y porque por ahí todos los clubes querían que suene electro o techno por ahí género que estaba más de moda viste y bueno el progres y para mí todo creo que es el corazón de lo que de lo que me gusta poner y también de mi público viste mi público le gusta eso y bueno tenemos la misma pasión así que creo que es todo para mí después viste a mí me gusta ponerle otros géneros también pimponear también para que el set mío no sean todos tan viste tan lineales o o que tengan pincelada de cosas distintas también pero bueno creo que el progres y es el género más lindo que hay la verdad que también producirlo lleva mucho trabajo porque es un género muy complejo y bueno nosotros somos así somos fanáticos de esa línea esa línea digamos excelente gracias mario gracias